Es que el balcón está ya a tu espera Y votamos por la espera Por los tiempos de negrura Cantamos estas cantillas Felices todos aún ¿A dónde vas pardar? Nesta noche tan negra ¿No ves que el balcón está ya a tu espera? ¿A dónde vas pardar? Nesta noche tan negra ¿No ves que el balcón está ya a tu espera? Imos contar en esta obra historias de este lugar Algunas que por un cercano de imaginarse Se echan vendidos a braza e grazas por la existencia Por los cerros que tengamos en el campo y de voler